A casi tres meses de haber iniciado la ofensiva ucraniana, los combates siguen dándose principalmente en la línea de contacto o zona gris del frente ruso, un sector desprovisto de defensas preparadas que se ubica por delante de las principales líneas defensivas. No obstante, recientemente un soldado del batallón Scala se tomó una selfie junto a un letrero del pueblo de Robotine, al suroeste del cementerio en el extremo norte, al sur de la primera trinchera importante de las posiciones rusas. Aún así, la situación ha cambiado apenas poco, y la selfie en la ciudad apenas es un premio de consolación para Ucrania por el resultado que está teniendo la ofensiva. Como hemos dicho reiteradas veces, Ucrania busca retomar la maniobra para romper con la dinámica de desgaste que le fue impuesta por Rusia, algo que ya intentó con la ofensiva de otoño del año pasado en Yarkov, pero que se vio limitada al dispersar sus fuerzas y chocar contra las defensas rusas preparadas del Donbass. Ya que Ucrania es un estado que ha perdido su industria, ejercito original y demás elementos de su poder nacional, al punto de depender exclusivamente de los envíos occidentales, insuficientes para sostener una dinámica de desgaste, busca una victoria decisiva que no le permita al estado ruso reorganizar su poder nacional, es decir, su industria, población y demás, para que no pueda continuar la guerra. Sin embargo, a falta de medios, especialmente apoyo aéreo, la ofensiva se ha estancado contra el muro defensivo ruso con apenas éxitos tácticos y nulos éxitos a nivel operacional y estratégico. En el primer caso, Ucrania se ha hecho con una serie de lugares en la zona de Gris, cuya población fue evacuada previamente por los rusos. Más allá, Ucrania no se ha hecho con ningún objetivo operacional, como la desorganización de la defensa rusa o bien ciudades como Melitopol. Ni hablar en materia estratégica, pues el corredor terrestre a Crimea, que le permite a Rusia controlar gran parte del acceso al mar, sigue prácticamente intacto. Ante falta de estos éxitos, se ha elaborado un pintoresco discurso, ya bastante repetido, sobre una supuesta fase de degradación, o bien limitando los objetivos como capturar Tokmak e incluso Robotine. Esto no disminuye la importancia de Robotine, que caerá en manos ucranianas tarde o temprano, ni de Bakhmut, pero sí muestra cómo juega el discurso de la manipulación. Si Rusia avanza lento, era una clara muestra de fracaso. Si Ucrania lo hace, son mordiscos en una fase de degradación. Como hemos resaltado varias veces, este es un auténtico doble pensamiento, es decir, la habilidad de mantener simultáneamente dos creencias contradictorias en la mente y aceptar ambas como verdaderas. Esto es un instrumento de manipulación que niega el pensamiento crítico. Si tú aceptas dos ideas contradictorias como verdaderas y sin contradicción, entonces estás siendo manipulado. Frente a esos elaborados discursos, la realidad está allí, palpable. Por ejemplo, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Demitro Kuleba, ha expresado que un otoño difícil espera a Ucrania, porque la comunidad mundial se inclina cada vez más hacia la necesidad de negociar el fin del conflicto. También el presidente de Polonia, Andrzej Duda, no se queda atrás, pues ha dicho que Ucrania no tiene suficientes armas para cambiar el equilibrio de poder en el frente. Kiev no puede realizar una contraofensiva decisiva. De acuerdo al The New York Times, las primeras semanas de la tan esperada contraofensiva de Ucrania no han sido buenas para las tropas ucranianas, que fueron entrenadas y armadas por Estados Unidos y sus aliados. Resulta decepcionante que las tropas ucranianas equipadas con armas estadounidenses avanzadas romperían el frente ruso sin mayor problema. No obstante, quedaron atrapadas en densos campos minados rusos bajo el fuego constante de artillería y helicópteros. No se puede entrenar a un ejército y mucho menos cambiar su doctrina, es decir, su modo de combate, en cinco semanas, y mucho menos sin un complejo sistema de armas que los sustente. Y es que la administración Biden esperaba que las nueve brigadas entrenadas en Occidente, alrededor de 36.000 soldados, mostrarían que la forma estadounidense de hacer la guerra sería superior al enfoque ruso. Pero, a día de hoy, no hay una clara muestra de ello. Por ejemplo, el The Washington Post, a mediados de junio, expresó que las brigadas entrenadas por la OTAN sufrieron enormes pérdidas en la contraofensiva e incluso dio ejemplos específicos. Uno de ellos expone como militares de la 37ª Brigada de Ucrania recibieron un entrenamiento moderno de acuerdo con los estándares de la OTAN y estaban armados con armas suministradas desde Occidente. Pero ya 20 minutos después de la ofensiva sufrieron grandes pérdidas. Uno de los soldados de la 37ª dijo, había alrededor de 50 personas en la unidad militar Droboseki, 30 no regresaron y 5 unidades de vehículos blindados fueron destruidas en la primera hora. Nos quedamos ahí en el campo, sin tanques y vehículos blindados pesados. Nos dispararon morteros de tres lados. No pudimos hacer nada. A causa de esto, las brigadas ucranianas entrenadas en Occidente han cambiado de táctica, centrándose en desgastar a las fuerzas rusas con artillería y misiles de largo alcance en lugar de sumergirse en campos minados bajo fuego. Pero los primeros resultados han sido mixtos. Si bien las tropas ucranianas han retomado algunas aldeas, todavía tienen que lograr el tipo de avances radicales que caracterizaron sus éxitos en las ciudades de Kherson y Kharkiv el otoño pasado. De allí que surge cada vez más el escepticismo en torno a los logros de Ucrania. Según reportes de CNN citando fuentes diplomáticas, un alto diplomático occidental expresó que es extremadamente improbable que la ofensiva logre un cambio de equilibrio en este conflicto, especialmente en proximidades del otoño y las limitaciones climáticas que restringen el tiempo. Incluso si continúan luchando durante las próximas semanas, dice el diplomático. Si no han podido hacer más avances en las últimas siete u ocho semanas, ¿cuál es la probabilidad de que de repente, con fuerzas más mermadas, lo hagan en el futuro? Las condiciones son muy difíciles. Los rusos tienen varias líneas defensivas y los ucranianos realmente no han pasado de la primera línea. Dos meses de ofensiva y hasta ahora solo han conseguido hacer contacto con la primera línea, sin haber logrado aún cruzarla. Durante este tiempo, los rusos, de manera aparentemente informal pero efectiva, han esparcido cientos de kilómetros de minas en una táctica desconcertante y el nivel de sus reservas es desconocido, lo que añade tensión a cada día de enfrentamiento. Los rusos vendieron tanto su debilidad con el grupo Wagner que la presión de los medios para que Ucrania lanzara su ofensiva se hizo sentir. Prácticamente se repitió tanto que Rusia estaba sin misiles, artillería, en una guerra civil, sin reservas y combatiendo con palas que, quedaría en evidencia la debilidad de Ucrania de no lanzar su ofensiva. La realidad no se hizo esperar en la primera semana, pues era, y es, impensable lanzar una ofensiva sin apoyo aéreo, artillero o de inteligencia antes posiciones preparadas. Así, se enviaron a una serie de soldados bisoños como carne de cañón y sin el entrenamiento suficiente a estrellarse contra las avanzadas rusas. Y esto dicho por los mismos soldados ucranianos, quienes en una entrevista con el The New York Times dicen que las nuevas unidades que han sido entrenadas por la OTAN se componen principalmente de reclutas que sufren grandes pérdidas durante la contraofensiva. «He perdido muchos soldados y muchos recién llegados están psicológicamente quebrantados, están mentalmente destrozados», dijo a la publicación el comandante ucraniano. Según él, su brigada sufrió pérdidas muy cuantiosas al inicio de la contraofensiva, cuando enfrentó los embates de la artillería y aviación rusas y el minado del territorio. También señaló que para muchos soldados fue la primera experiencia de las operaciones militares. Según la publicación, las nuevas brigadas de tropas ucranianas, que se suponía que serían la fuerza impulsora de la contraofensiva, están formadas por reclutas que recientemente completaron el entrenamiento militar básico. A modo de conclusión, el frente sur de Ucrania se está convirtiendo en una picadora de carne, una guerra de desgaste a domicilio para Ucrania, en las que tropas pobremente entrenadas avanzan contra posiciones preparadas sin apoyo aéreo, de inteligencia o artillero. En un panorama general, el frente está congelado. Y aunque este panorama puede cambiar, pues la guerra es el terreno de la incertidumbre, el presidente Vladimir Putin ha señalado cada vez más que su estrategia es esperar a Ucrania y sus aliados y ganar la guerra agotándolos. Los funcionarios estadounidenses están preocupados de que Ucrania agote los preciosos suministros de municiones, lo que podría jugar en las manos de Putin y poner en desventaja a Ucrania.